¡Suscríbete al canal! Hasta inclusive, judo y con judo y me voy a matar haciendo fuerza porque más yo genero la separación de los brazos, más se tensa la garra. Entonces la idea acá es dejar de perder 20-30 segundos en esta fuerza y tratar de resolver rápido el yujigatame. Entonces lo que voy a hacer es pasar mi brazo, que está del lado de la cabeza, hacia mi pierna. Si yo quedé en el yujigatame así o quedé así, me tomo las manos, reemplazo los brazos y una vez que los cambié, me voy a tomar mi pierna como soporte. Mi mano libre, que es la que está del lado del cinturón del uque, lo que va a hacer es entrar por el hueco que él deje, no importa si acá está muy abierto o si está más cerrado sobre el pecho. Como mi mano está acá, le genero una separación que por más que él se pegue las manos al pecho no llega a cerrar todo el espacio. Entonces siempre voy a tener un pequeño hueco para entrar. Meto mi mano y voy a ir a buscar el tríceps cerca del codo del brazo que tengo más lejos. Si no llego con mi pie, me lo traigo un poquitito. Una vez que agarré, junto los brazos y una vez que aflojó la fuerza de la muñeca, con la mano que tengo metida, me llevo el brazo junto y hago yujigatame. Pateo y no suelta. Entonces rápido, mano, entra, junto y me lleve el codo. Él está acá, esto está tensionado. Yo lo que hago es juntarlos. Cuando los junté, como los en la onda de la cadena, se aflojan y ahí es donde me llevo el brazo con la mano que ya tenía metida. Si yo, cuando los junto, me empiezo a ir para atrás, lo vuelvo a tensar de vuelta. Lo tengo que comprimir entre mi brazo y mi pecho para que junte. Y ahora, este que está metido, es el que se lleva el brazo. Si así todo, después de juntarlo, tuviera las manos tomadas, es decir, está acá pero todavía tiene fuerza, en vez de tirar para acá arriba, me voy hacia la muñeca y suelto desde la muñeca. Es para suplir la falta de fuerza que por ahí tengo acá. Voy donde se unen y donde se unen se va a romper seguro. Por más que lo haya juntado, no lo puedo romper y me sigue corriendo el reloj. Entonces, lo que voy a buscar acá es mantener este agarre que estoy. Y tengo dos opciones que las voy a aplicar en base a las dimensiones del uke. Si mi uke es flaquito y yo soy un poquito más grandote, puedo ser malo, tomar el cinturón, traigo las piernas, y paso al uke y gatan. Esta manita en el cinturón, trabando con la pierna, lo que hace es sacarle un poquitito más el aire. Una vez que estoy acá, él va a empezar a preocuparse por el asaicomi. Cuando se descuida, vuelvo a meter el yushirata. Y si mi compañero es un poquitito más grueso, me tomo la solapa, traigo una vuelta a las piernas, y lo que tengo que hacer es apoyarme sobre él y subirme. Ahí, muy probablemente, él suelte las manos y quiera seguir defendiendo el asaicomi. Ahí es donde voy, de vuelta. Ni siquiera le tomo la muñeca. Deslizo el brazo por dentro de mi córtex. Lo único que tengo que hacer es sacar la pierna que está arriba de la cabeza, y la otra, cruzársela por arriba del cuerpo. Y subirme arriba. Vuelvo a la posición de yushirata. Lo que voy a hacer ahora es cambiar mis manos. Pasar de la cintura hacia la cabeza. Abrir un hueco, meter mi pierna, sacar, venir por abajo de la cabeza. Y una vez que tome acá, para hacer zankaku. Defiende, cambio, meto, paso por atrás de la cabeza. Y cuando voy para atrás, tuqui, meto ahí. Una vez que llego hasta acá, puedo subir y seguir pasando la pierna. Y una vez que lo monté, voy. Más de zankaku. Y acá quedan más de zankaku. Y lo importante es, la pierna bien metida. De acá, si quiero, subo, subo, subo. Inclusive, si lo cierro bien, o se come. Ahí también va a entrar. Paso. Y me lo traje para acá. Y en el proceso, ya lo fui atacando. Si te interesa este tipo de videos, hácemelo saber en los comentarios, dejando un like y compartiéndolo. También, recordá activar las notificaciones para enterarte cada vez que subimos uno. Gracias.